Con mis brazos, con mis brazos, con mis piernas Nuestra comunidad se comenzó a formar en el año 2000 En el año 2005 ya se formó, se dio el nombramiento de las primeras doctorías tradicionales Reconocidas ante el ministerio, posesionadas en la alcaldía, en el departamento y en Bogotá En cabeza de nuestro compañero José Adonayo, que fue el primer gobernador que estuvo presente De ahí para acá, lastimosamente, pues mi compañero ya falleció De ahí para acá han venido trabajando desde el 2005 a la fecha van 10 gobernadores Somos 42 familias, 149 integrantes En el momento estamos trabajando inscritos en el proyecto 28 familias Nosotros siempre nos hemos caracterizado como comunidad que estamos abiertos al diálogo A la conversación Este proceso inició en el 2000 Gracias al compañero Álvaro Moreno, que lo tenemos presente Al señor esconsejal Andrés Galindo Que él venía trabajando con Pastoral Social de San Vicente Y tenía conocimiento de los procesos que venían trabajando Fue así como nos articulamos con Pastoral Social en cabeza del señor párroco José Ricardo Ramírez Que era en su momento el que estaba ocupando como el cargo que está desempeñando el padre Ismael ahora Hicieron la visita en compañía del compañero Diego Mayerlin Y fue así donde nos dieron a conocer este trabajo Como nos decían, estaba enfocado con el tema de conservación de Uno, el medio ambiente o casa común Esto, lo otro sobre el tema de El fortalecimiento organizativo Y el otro de seguridad alimentaria Que fue como lo que Nuestra sentida Necesidad de nuestra comunidad Porque nosotros no lo pensamos En un momento como negocio Y no como autoconsumo Entonces, pues debido a Ustedes, la población Entonces una población que requerimos de Este alimento, lo podríamos decir Que ese terreno Que trabajamos todos como comunidad Es con mirada A la legalización del resguardo Entonces fue así como comenzamos Y pues gracias a Dios Nuestra comunidad se ha caracterizado Con el tema de los sueños Es de que los sueños Se pueden hacer realidad Y hoy somos testigos De lo que estamos haciendo Lo que estamos viviendo Porque lastimosamente Esta es una de las comunidades Una de las regiones De que contamos totalmente Con un abandono estatal Aquí no hay inversiones A nivel nacional Departamental Ahora mucho menos municipal Y pues gracias a Pastoral Social Y Cooperación Internacional Fue que se llegó a este A este feliz término Digamos en el día de hoy Con la construcción Del montaje panelero Trabajamos con 350 familias En 6 comunidades de Caquetá Y ustedes son una de esas comunidades Básicamente ustedes Vienen a representar Como el 10% De toda la gente Del proyecto Cuando el proyecto empezó Nosotros les decimos Ganadería Ganadería sostenible Dividir potreros Sembrar comida Para las vacas Y bueno es cierto Pero cuando llegamos acá Y la gente nos decía Cuáles eran las necesidades Pero dimos cuenta Que las necesidades aquí Lo principal No era la ganadería Sino que eran temas Más de seguridad alimentaria Y poder dar un proceso Correcto a la caña paledera Que hay Y a la que va a haber Porque ya puede haber más Entonces en conversaciones Con Ernesto Con el resto De los líderes De la comunidad Pues decidimos Primero A diferencia del otro 90% de las comunidades Tirarnos primero Por el lado de la panela ¿Por qué? Porque es la necesidad Real de la comunidad De sacarlo adelante En parte por el apoyo De nosotros Pero la verdad Los que hicieron Los que hicieron El trapiche Fueron ustedes Y la comunidad Eso nos da mucha alegría Porque sabemos Que empieza un proceso Importante ¿Por qué importante? Porque Al uno asegurar Que la panela Se va a convertir Dentro de la finca Pues se está asegurando Gran parte De la alimentación De la energía Que necesitan Todas las personas De la comunidad Y además Pues se pueden generar Los excedentes Que ya podemos ir a vender Al pueblo A Puerto Rico Y eso Va a fortalecer Al cabildo Va a fortalecerlo Como territorio Y van a hacer Pasos Para que cuando puedan Estar ya el resguardo Hecho Pues el resguardo Va a tener Un trapiche Para el hecho De antemano Una palabra Agradecimiento Agradecerle A Dios A nuestra Reina Del Cielo María Santísima Por el don De la vida El Dios El Dios De la vida Darle gracias Por lo que son La familia Y ante todo Pues una comunidad Susiste Por la familia Precisamente La familia Es la base De la sociedad Entonces Entonces Pues Ese es Lo principal Un Dar Gracias Muchas gracias A la comunidad Aquí De cabildo Indígena Calacá Por abrirnos Las puertas A la pastoral Social Porque si bien Es cierto Es un proyecto Pueden estar También Los coordinadores Las personas Que van a llevar Adelante El proyecto Pero Sin ustedes Abrir las puertas Pues no se podría Hacer nada Sé lo importante Que es para ustedes Y para nosotros Este día Agradecerles Por La disposición Que han tenido La disponibilidad Que han tenido Y sé que ustedes Con esta obra Que se realizó Que se realizó Con el proyecto La van a sacar adelante Y nos va a servir mucho El día de hoy Es un día De alegría Porque Hoy se está yendo reflejado El trabajo Que ha hecho La comunidad Entonces De ese modo Felicitarlos Por el compromiso Que han mostrado En el transcurso De proyectos Porque hay Estos Que están correspondientes Al esfuerzo Que tiene este proyecto Y el cooperante Caritas Noruega Entonces De ese modo Los felicito Y Muchas gracias Por el visamiento Estamos acá Que se está entregando A la entidad De la pastoral social La construcción De De este Proyecto De Montaje panelero Que nos han Apoyado Para la construcción De él Que es para beneficio De nuestra comunidad A la cual Estamos necesitando Y esperamos Que con este Proyecto Vamos a fortalecer El proceso De unidad Y el Sostenimiento De nuestra Soberanía alimentaria Que es lo que Más necesitamos En nuestra comunidad Como pueblo A la cual Nos sentimos Muy agradecidos Y seguimos Fortaleciendo Este proceso Con la cual Le agradecemos A la Pastoral social Hoy 25 de febrero Del 2023 Hacemos la inauguración De este Tratriche panelero Ubicado En el Cabildo Calarcá En la vereda Baja Rivera Corregimiento De La Aguililla En el municipio De Puerto Rico Departamento De Caquetá Este Trapiche Beneficiará La seguridad Alimentaria De alrededor De 30 familias Y También podrá Producir en algún momento Excedentes Para vender Panela En el Pueblo En Puerto Rico En el mismo departamento Este Trapiche Es construido Gracias al apoyo De Caritas Noruega En ejecución De la pastoral social Con apoyo De Fumbi Paz Esperamos Que sea De muy buen agrado Que sea Muy aprovechado Por la comunidad Y este es El inicio De un proceso Más largo Que ya empezamos A trabajar Con ganadería Protección De los bosques Reforestación Con mi raza Con mi tierra Con mi raza 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 Con mi raza